En el marco de las celebraciones del Día Mundial contra el SIDA, el Centro de Salud de Peto realizará varias actividades con los jóvenes para crear conciencia en la importancia de cuidarse, sobre todo de informarse. Este martes instalaron un módulo de atención en la Universidad Tecnológica del Mayab, donde proporcionaron información acerca de esta enfermedad que afecta a miles de personas a nivel mundial. También se distribuyeron trípticos que contienen información acerca de este mal y la manera de infectarse. Al mismo tiempo, se repartieron preservativos a los jóvenes. Incluso se realizaron actividades donde se les enseñaba la manera correcta de poner un preservativo. Para alentar la participación estudiantil, se repartieron playeras y mochilas. Decenas de jóvenes aprovecharon la presencia del módulo para hacerse las pruebas rápidas de detección que se estuvieron realizando. La información y las imágenes son de Miguel Ángel Mogóngora.